17 curiosidades y cosas escalofriantes, ocultas en el Vaticano. La Iglesia Católica es uno de los bastiones más icónicos, no solo de la religión, sino también de la cultura y de la historia en general. Sin embargo, durante siglos su integridad ha sido puesta en tela de juicio, y en eso tienen mucho que ver los archivos privados, que se guardan con especial recelo en la Santa Sede. Estos archivos contienen, en unos 35.000 volúmenes de catálogo, la historia de, por lo menos, unos 12 siglos, y tienen información de hechos tan trascendentales como el juicio de Galileo y la Segunda Guerra Mundial. Voceros de la Santa Sede dicen que nada hay oculto, solo son documentos de importancia histórica que hay que preservar. Los detractores de la Iglesia manifiestan que esas son excusas. Todo ello ha dado pie a una serie de especulaciones sobre lo que realmente hay en el Vaticano, algunas son catalogadas como escalofriantemente descabelladas. Actualmente, los académicos calificados con credenciales pueden tener acceso a los archivos privados, antes mal llamados archivos secretos, por una mala traducción del término latino secretum. Hoy vamos a mostrarles 15 cosas escalofriantes sobre lo que hay en los archivos que se extienden por 80 kilómetros de estanterías dentro del Vaticano. Advertimos que algunas de esas cosas son realidades muy interesantes, y otras más bien prosaicas, que surgieron de leyendas o teorías conspirativas, pero que han logrado difundirse con facilidad a pesar de la falta de pruebas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. 9 piezas de huesos debajo de la Basílica de San Pedro El emperador Constantino ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro sobre la tumba del apóstol, y no fue sino hasta 1939 cuando Pío XII permitió las excavaciones bajo la Basílica, entonces se hallaron 9 piezas separadas de huesos, se trata de los restos de San Pedro, aunque es algo que muchos escépticos ponen en duda. El Papa Francisco presentó por vez primera en un servicio dominical del año 2013 el cofre grabado que contiene esos huesos, y desde esa fecha no se ha vuelto a mostrar. De acuerdo con las fuentes, los huesos no han sido sometidos a estudios por parte de expertos para que confirmen si son o no son los del apóstol Pedro. 2. El manuscrito del culto de los esenios Los esenios era un grupo religioso o secta judía que vivía al margen de la sociedad y que aún existía en los tiempos de Jesús. Esta secta ha sido mencionada por historiadores antiguos. Se ha asegurado incluso que el Hijo de Dios formó parte de los esenios por los paralelismos en las creencias. Pero esto último es bastante difícil de creer, porque ellos no toleraron el Antiguo Testamento por razones diversas, entre las que destacan el sacrificio de animales, ya que profesaban respeto por todas las criaturas vivas, y ellos en su mayoría eran vegetarianos. Eso según el obispo Edmond Bordeaux, exékely, quien halló un escrito que contenía las enseñanzas de los esenios. No obstante, no es algo de lo que alguien más tenga pruebas, pues el obispo fue el único que leyó el manuscrito, y tampoco se sabe si él tenía acceso a los archivos privados del Vaticano. 3. El Papa Pío XII hizo alianzas con Mussolini y los nazis Dentro de los documentos que existen en el Vaticano, aparentemente existe uno que deja ver que, entre el Papa Pío XII y Mussolini, existían convenios que procuraban protección para la Iglesia, a cambio de silencio sobre el antisemitismo que el Estado patrocinaba. Esto según el historiador de la Universidad de Braun, David Kertzer, quien tuvo acceso a los documentos de este pontificado. Sobre una alianza con los nazis hay visiones encontradas. Unos dicen que Pío XII dio a Hitler un apoyo similar al que le dio a Mussolini. Otros, en cambio, dicen que más bien escondió a los judíos, y fue un opositor de los nazis. El mismo Kertzer ha dicho, la gente habla, los eruditos hablan, hay cosas que no están disponibles porque se consideran poco halagadoras desde el punto de vista de la Iglesia. A la vez ha afirmado, hay una apreciación seria de la erudición histórica. Esto lo dijo por las razones que custodian los archivos del Vaticano. En su momento, el Papa Francisco fue presionado para que diera acceso completo a los escritos redactados durante el papado de Pío XII, y de esa manera aclarar si de verdad hubo pactos entre la Iglesia y los nazis, porque muchos se basan en el silencio papal en aquellos años del holocausto y de tantas muertes injustas. Aunque se ha dicho que Pío XII era presa de un miedo abrumador. El Papa Francisco, tras afirmar en 2019 que la Iglesia no tiene miedo a la historia, puso en marzo de 2020 toda la documentación del papado de Pío XII a disposición de los historiadores. De acuerdo con lo que reseña National Catholic Reporter, los historiadores determinaron que les llevará años a ser las indagaciones pertinentes. 4. EL TERCER SECRETO DE FÁTIMA El 13 de mayo de 1917, tres niños pastores de la ciudad portuguesa de Fátima aseguraron haber visto a la Virgen María. Los nombres de esos tres niños eran Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía Dos Santos. Los dos primeros eran hermanos y primos de la última. Francisco y Jacinta murieron por una epidemia de gripe cuando eran todavía unos niños. Lucía se hizo monja y vivió hasta el año 2005. Los niños describieron a la Virgen como una figura tan brillante como el sol y de una extraordinaria belleza. De acuerdo con ellos, la Virgen les dijo tres secretos, de los cuales dos se revelaron en agosto de 1941. Los tres secretos, junto con la experiencia del encuentro, fueron descritos años más tarde en un escrito cuya autora era Lucía. El primer secreto o la primera visión revelaba los fuegos del infierno, horribles demonios y las almas sufrientes de los condenados. El segundo secreto era sobre las guerras mundiales. En la visión, los niños vieron que la Primera Guerra Mundial terminaría pronto, pero que habría una segunda casi de inmediato si no se dejaba de ofender a Dios y si Rusia no era consagrada por el Papa al Sagrado Corazón de María. En cuanto al tercer secreto, Lucía lo mantuvo oculto en un sobre hasta que se lo entregó al Papa en 1957 y que en 1959 fue incorporado a los archivos privados. Algunos afirman que la profecía fue leída por alguien en 1965, pero no se hizo pública por la intervención del Papa, Juan XXIII. Luego Juan Pablo II la leería en 1981 después del atentado que sufrió en 1981. Sin embargo, no fue sino hasta mayo del 2000 cuando Juan Pablo II lo hizo público y fue ese tiempo que lo mantuvo la iglesia tan guardado lo que ha generado suspicacia en muchos. De acuerdo con lo expuesto por la iglesia, el tercer secreto habla de una persecución que sufrirían los cristianos en el siglo XX y sobre el intento de asesinato del que fue objeto el Papa Juan Pablo II. No obstante, muchos dudan de que esa sea en realidad el tercer secreto que la Virgen reveló a los niños o que no había sido revelado en su totalidad, por lo que la iglesia guardaría el resto de la información en algún lugar del Vaticano, algo que Benedicto XVI negó rotundamente en el año 2009. Número 5. El pergamino de Chinón y las transcripciones del juicio de los caballeros templarios. En el transcurso de las cruzadas, los caballeros templarios gozaron de una vida llena de privilegios y riquezas, lo que llegó a ser un alastre para Felipe IV de Francia. El 13 de octubre de 1307, el rey hizo arrestar al gran maestre Jacques de Molay y al resto de los templarios. Al parecer, Felipe IV también quería la riqueza y propiedades de los templarios, porque las cruzadas agotaban todas las entradas que tenía de los impuestos, incluyendo el que le impuso a la iglesia. Así que puso sus ojos en los colectivos con riquezas, donde llegó a estar incluida la orden de los templarios, la cual poseía extensos territorios por Europa. Pero había otras razones que impulsaron a Felipe IV a acusar a los templarios de herejía en mortalidad durante las cruzadas. El monarca tenía deudas con ellos porque los había nombrado guardianes del tesoro real. Estos caballeros sólo podían ser juzgados de acuerdo con el derecho canónico y no por la justicia francesa. Por eso, luego de las investigaciones pertinentes llevadas a cabo por tres cardenales, el papa los absolvió de los cargos que se les imputaban. Sin embargo, Felipe IV había logrado influir en la elección de los papas después de los conflictos que mantuvo con el pontífice Bonifacio VIII y después de la muerte de éste. Clemente V es históricamente considerado un papa más maleable y afín con los intereses de Felipe IV, así que éste presionó lo suficiente como para que el pontícipe revocara su decisión y suprimera la orden que emitió. Los caballeros templarios fueron sometidos a torturas con las que los obligaron a confesar falsamente que eran culpables. Esas torturas también les impidieron ser trasladados a Poitiers para que el mismo papa los interrogara. Fue por esa razón que los tres cardenales fueron enviados a Chinon, para que se encargaran de realizar las pesquisas necesarias, de las cuales debían hacer un registro oficial. Las audiencias papales fueron reproducidas por el Vaticano en toda una extensa obra y que incluye el Pergamino de Chinón, documento que contiene las pruebas de que el papa Clemente V se absolvió a los caballeros templarios en 1308. El Pergamino de Chinón es uno de los documentos que se ha difundido por el Vaticano, pero se mantuvo extraviado durante mucho tiempo. 6. LA BULA PAPAL DEL PAPA LEÓN DÉCIMO EXCOMULGANDO A LUTERO Desset Romanum Pontificem fue la bula papal con la que el 3 de enero de 1521, el papa León Décimo excomulgó a Martín Lutero. Este texto fue antecedido por otro, Exurge Domine, con el que el pontífice le daba a Lutero 60 días para retractarse de sus acusaciones contra la Iglesia en las 95 tesis que escribió, pero la respuesta del futuro padre de la reforma fue romper la copia del escrito. Lutero aseguraba que se oponía a la práctica corrupta con la que la Iglesia vendía indulgencias o el perdón de los pecados. Lutero escribió sus 95 tesis cuando fungía como profesor de interpretación bíblica en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Pero él redactó otros escritos controvertidos que también alarmaron a los reformadores religiosos de toda Europa. Luego de tres meses de haberse hecho pública la bula papal, Lutero fue convocado por el emperador Carlos V, del Sacro Imperio Romano Germánico, en la dieta de Worms. Allí mantuvo su postura y, como no se retractó, fue declarado hereje y fuera de la ley. Número 7. Correspondencia relacionada con el juicio de Galileo La Iglesia defendía la idea de que la Tierra era el centro del universo, aunque ya algunos científicos ponían eso en entredicho, en la década de 1600, y persiguió a todo el que la contradijera. Galileo Galilei ya había tenido diferencias con la Iglesia cuando ésta lo reprendió en 1616, porque daba créditos a la teoría del polaco Nicolás Copérnico, aunque el físico y astrónomo italiano supo defenderse en esa ocasión de las acusaciones de herejía, argumentando que él no creía en el heliocentrismo del universo, sino que sólo se trataba de una idea. Sin embargo, sus desavenencias con la Iglesia no cesarían y se inició una investigación en su contra durante el papado de Urbano VIII, porque echaba por la borda la doctrina de que la Tierra era el centro del universo cuando aseguraba que el centro era el Sol y que la Tierra se movía de este a oeste. El archivo completo de este juicio también reposa entre los 85 kilómetros de estantería, que forma parte de los archivos privados del Vaticano. El juicio completo formó parte de los documentos que la Santa Sede mostró en los museos capitolinos de Roma, en febrero de 2012, en una exposición llamada Lux Inc. Arcana, que duró hasta septiembre de aquel año, pero únicamente tuvieron acceso unos mil académicos. 8. LA BULA PAPAL DE ALEJANDRO VI, DIVIDIENDO EL NUEVO MUNDO El 4 de mayo de 1493, pocos meses después de que Colón llegara a tierras americanas, el papa Alejandro VI emitió el Intercaetera, una bula con la que le concedía el control de las nuevas tierras, de las que tanto se hablaba. Con la bula se estableció una línea que dividía las esferas del poder castellano y las del portugués. Y es que la parte oriental del actual Brasil sería portuguesa, y el resto para los reyes católicos Fernando e Isabel. 9. LA CARTA QUE MARÍA ESTUARDO LE ESCRIBIÓ AL PAPA VI V Debido a la revuelta que hubo en Escocia, María huyó a Inglaterra en busca de la protección de su prima, la reina Isabel I. Sin embargo, tras considerarse una amenaza para el reinado de su prima, María permaneció encarcelada en Inglaterra por 18 años. Durante su encarcelamiento en el castillo de Fotheringay en Northern Hamptonshire, ya sabiendo desde que podía ser ejecutada, María le escribió una carta al papa Sixto V, en la que además de confirmarle su fe católica, le pedía su intervención para que le salvara la vida. En la misiva, María también se quejaba del trato que recibía y exponía el carácter ilegítimo del tribunal que la condenaba. No obstante, terminó siendo decapitada el 8 de febrero de 1587, y la verdad es que la iglesia había perdido influencia en la monarquía inglesa desde que nació la iglesia anglicana. La carta, como muchas otras, está bajo el resguardo del Vaticano. Número 10. Evidencia de extraterrestres. Dentro de las tantas teorías conspirativas, se especula que el Vaticano guarda pruebas de la existencia de extraterrestres. Se ha afirmado que en 1998 se hallaron cráneos con cabezas alargadas y rostros pequeños debajo de la Santa Sede. Las fuentes que aseguran tal versión afirman que desde entonces el Vaticano, en pro de no desacreditar los preceptos del cristianismo, ha mantenido ocultas todas las pruebas sobre los extraterrestres. Incluso, entre los supuestos se dice que hay archivos en los que se evidencia que el papa ha conspirado con los extraterrestres. Hace algunos años, representantes de la iglesia católica sorprendieron al mundo al afirmar que la creencia en la vida extraterrestre no contradice al cristianismo, una afirmación que hubiera sido inaceptable en tiempos de la Inquisición, al punto de pagarse con la muerte. Desde 1578, el Vaticano cuenta con su Observatorio Astronómico, y allí hubo astrónomos y matemáticos jesuitas desde el momento en el que Gregorio XIII ordenó la construcción de la Torre de los Vientos. El Vaticano cuenta además con el Vatican Advanced Technology Telescope, un segundo centro de investigación con sede en Tucson, Arizona. El observatorio desarrolla programas con muchos otros institutos internacionales dedicados a la investigación astronómica. Y de acuerdo con algunas fuentes que aseguran basarse en testimonios de científicos, el Vaticano tiene el proyecto SILOE, por el que desde hace 10 años ha puesto en órbita un satélite de vigilancia con el propósito de advertir la proximidad de naves extraterrestres. Esta información la comparte el portal Samora News en un artículo denominado El Vaticano y los extraterrestres, archivos secretos, escrito por Agus Pérez. Número 11 Pinturas del Jesús Real Por mucho tiempo se ha asegurado que el rostro divulgado de Jesús en pinturas es realmente el rostro de César Borgia. Jesús era hebreo y vivió al norte de Israel, en las regiones montañosas, por lo que la representación que se ha divulgado de él no puede ser real, de acuerdo con muchos historiadores, pues su apariencia tendría que ser la de un hombre del Medio Oriente. Hoy para muchos sigue siendo motivo de discusión que en el Vaticano haya una representación de la verdadera apariencia de Jesús y de las razones por las que la tendría escondida. Número 12 Una copia del Gran Grimorio Este es uno de los elementos de los que sí se tiene certeza de su existencia, pero no de que permanezca en el Vaticano. El Gran Grimorio fue escrito en el siglo XVI por un hombre muy polémico, Honorio de Tebas, quien afirmó que estaba poseído por el diablo. Aunque algunos afirman que este objeto se encontró en 1750 en la tumba del rey Salomón, el material lingüístico contiene instrucciones sobre cómo hacer amuletos mágicos, hechizos, talismanes y hasta se dice que tiene las instrucciones para invocar al diablo y a otros demonios, además de cómo hacer pactos con el padre de las tinieblas. Pese a que se han hecho muchas copias, se afirma que en el Vaticano se guarda la copia original inalterada. Muchos de quienes apoyan esta idea dicen que esa copia de la Santa Sede es la única que tiene las instrucciones reales, pues el resto de los ejemplares fueron alterados para hacerlos inútiles. Otras piensan que las copias divulgadas sí tienen su efecto, pero nunca equiparable al de la copia que supuestamente se guarda en el Vaticano, pues esa es la más poderosa. Número 13 El cronovisor, la máquina del tiempo El cronovisor, visor del tiempo, fue un dispositivo parecido a un televisor y aparentemente creado por el padre, Marcelo Pellegrino Ernetti. Aunque se desconocen los motivos y nunca se ha probado su existencia, existe la versión de que el dispositivo era parte de un proyecto que, en teoría, fue financiado por el Vaticano. El cronovisor estaba basado en el principio físico que señala que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma, un principio aplicable a las ondas visuales y a las ondas sonoras, ambas consideradas energías por el inventor de este aparato. Y desde la década de 1960 hasta la de 1990, Pellegrino Ernetti aseguró que por medio de este invento vio la crucifixión de Jesús y otros importantes eventos de la historia. El padre François Brunet publicó en 2002 un libro, La Nouveau Misterie du Vatican, en el que atribuye al padre Pellegrino Ernesti el desarrollo del cronovisor. De acuerdo con lo que testifica Brunet en su material lingüístico, Pellegrino Ernesti mantuvo el invento en secreto hasta que se lo confesó a él cuando ambos se conocieron a inicios de la década de los 60, además de decirle que 12 científicos lo ayudaron a construirlo, incluidos Vernon von Braun, un excientífico nazi, y Enrico Fermi, el ganador del Premio Nobel de Física del año 1938. Brunet exponía en esos años la cantidad de formas que existen para interpretar la Biblia, y entonces Pellegrino Ernesti le platicó del dispositivo que permitiría tener acceso a la verdad a través de un viaje en el tiempo. Sobre lo que pasó con el cronovisor hay varias versiones. En una de ellas se dice que el proyecto fue cancelado y que la iglesia lo requisó y lo mantiene oculto en el Vaticano. Otra versión señala que antes de que la iglesia lo requisara, Pellegrino Ernesti lo desmanteló y otra versión dice que fue la iglesia la que lo desmanteló, debido a que ese era un invento que hacía poderoso a quien lo tuviera. Hay versiones que aseguran que el aparato y las imágenes que su creador mostró sobre hechos históricos vistos por el cronovisor resultaron ser un fraude. Número 14. El diablo está en el Vaticano. Una de las especulaciones que más se ha difundido de lo que se guarda secretamente en el Vaticano es que en los archivos privados está retenido Satanás. El padre Gabriel Armont murió en 2016 y fue un reconocido exorcista de Roma. Sobre esa materia escribió libros y dio informaciones en medios como la televisión. Además fue consultado sobre el tema por William Friedkin, director de la película El exorcista. Él había realizado unos 70.000 exorcismos y aseguró en su libro El último exorcista que él había hablado con el diablo cuando tenía poseída a una persona. El padre Gabriel Armont había afirmado que el diablo asediaba constantemente al Vaticano y que tienta fuertemente a quienes allí detentan el poder. De hecho, en 2010 dijo que Satanás residía y se ocultaba en la iglesia y que era el quien provocaba los hechos indeseables y escandalosos que ocurrían allí. Número 15. La colección pornográfica más grande del mundo. Otra de las grandes cosas que se especulan que hay ocultas en el Vaticano es la mayor colección del material pornográfico y esto es algo que afirman muchos expertos, pero sin mayores pruebas. Por siglos, la iglesia ha prestado mucha atención al material erótico y lascivo que existe en el mundo y lo ha criticado fuertemente. Algunas fuentes indican que el material que se consideraba pornográfico se le quitaba a la gente o se impedía el acceso al mismo lanzándolo a la hoguera. No obstante, hay supuestos de que parte de ese material iba a parar a las entrañas de la Santa Sede y allí estaba bien resguardado. Esto se ha señalado en los escritos de William Buckley Jr., el fundador de National Review, y los de la Academia Camilla Paglia. Además, el Museo de la Erótica de Copenhague también es partidario de estas especulaciones. Dentro del material que supuestamente hay, se ha hablado de un par de dibujos de Miguel Ángel sobre algunas fantasías fálicas. Vale decir que pese a su difusión, este rumor es infundado y fue enfáticamente negado por quien ejerció como bibliotecario jefe de la Biblioteca del Vaticano, el padre Leonard Boyle. Algunos historiadores del arte suponen que las paredes de la Sala Di Constantino del Vaticano, que hoy muestran escenas de la vida de Constantino, en otros siglos mostraban bocetos más lascivos. Al parecer, hay registros de que en 1516, el cardenal Viveña ordenó a Rafael que decorara su baño con ninfas desnudas, mientras era espiada atónitamente por sátiros correctos. En tanto, Lynn Lovner, una historiadora del arte que presta atención especial a la Italia del Renacimiento, ha dicho que en el año de 1523, Gilio Romano, un alumno de Rafael, estaba encargado de la decoración de la Sala Di Constantino, y en un momento de rabia en contra de Clemente VII, por un pago atrasado, creó una serie de 16 pinturas explícitas de amantes en diferentes posiciones sexuales. Pero algunos historiadores creen que Romano realizó la obra por encargo de Viviena. Algunas fuentes señalan que varias copias grabadas de esas pinturas se filtraron y que se difundieron a través de una especie de revista del Renacimiento, con material erótico llamada Imodi. Otros señalan que las pinturas eróticas no tenían nada de particular porque, para el siglo XVI, el sexo, el arte y la iglesia estaban estrechamente relacionados. Hay versiones de que las pinturas se mantienen ocultas del público. Número 16. Supuestos documentos que ponen en entredicho la existencia de Jesús. Dentro de las teorías conspirativas, muchos aseguran que entre los archivos privados del Vaticano, hay una conversación transcrita entre San Pablo y el emperador Nerón acerca de Jesús. Número 17. Detalles del linaje de Jesús. Otro de los supuestos es la idea de que Jesús tuvo descendencia, una idea de que Dan Brown ayudó a difundir sin una prueba real. El que poco se sepa de la vida de Jesús entre lo que fue su infancia y los años en los que comenzó su predicación y su posterior crucifixión, aumentaron los rumores. Eso ha hecho que muchos supongan que Jesús había formado su propia familia y se han planteado muchas preguntas sobre su linaje que sólo podrían responder accediendo a los archivos privados del Vaticano. Para quienes defienden esta hipótesis, a la iglesia le conviene mantener oculta esta información porque desecharía todos sus preceptos y le restaría poder al pontífice. Hasta ahora, muchos supuestos sobre lo que guarda el Vaticano terminan siendo considerados absurdos y varios expertos afirman que el tesoro que se guarda es información de importancia histórica, pero que el Vaticano la mantiene oculta con el argumento de que la humanidad no está preparada para algunos conocimientos. No obstante, aunque limitados, ya se tiene acceso a los archivos y es probable que tal información se conozca con el paso de los siglos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan de estas 17 cosas interesantes y escalofriantes de lo que oculta el Vaticano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.